Supervivientes 2021 ya ha estrenado una de sus ediciones más esperadas. Olga Moreno se ha convertido en la protagonista indiscutible de la gala después de la tormenta mediática que ha supuesto la reaparición de Rocío Carrasco con su documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva. La empresaria ha iniciado una de las aventuras más extremas de su vida y su familia no va a dejar de apoyarla en todo momento. Rocío Flores se ha convertido en su máxima defensora y ha reaparecido, por fin, en televisión, de la mano de Ana Rosa Quintana. La hija de Antonio David Flores, tal y como ha confirmado lecturas en exclusiva, ha fichado como colaboradora en el programa de Ari y su vuelta a los platos no ha pasado desapercibida. Mientras Olga Moreno se han hundido en los callos cochinos, la nieta de la más grande no ha podido contenerse y ha confesado que se emocionó como nunca al ver a la mujer de su padre saltar desde el helicóptero. Además, ha destapado el valioso consejo que le ha dado para que su experiencia en el reality no se le haga cuesta arriba por culpa de las polémicas que ha dejado en España. Se tiró súper bien, ha comenzado explicando antes de abrirse en canal bajo la atenta mirada de Ana Rosa Quintana. Creo que depende mucho de las circunstancias que tengas fuera, habrá gente que va más libre de carga. Bajo mi experiencia yo tenía claro que tenía que dejar mi vida fuera y centrarme en disfrutar. Es lo único que le he podido recomendar. Espero, deseo y confío que Olga lo haga. Es lo único que le he dicho olvídate de lo de fuera, céntrate en la experiencia que te va a venir bien. Ha continuado confiando en que Olga intente borrar todo lo ocurrido durante las últimas semanas. Olga Moreno lleva casada con Antonio David Flores casi 21 años. Ha estado al lado de Rocío y David Flores en todo momento y la nieta de la más grande se ha manifestado sobre las lágrimas de la concursante. Olga lleva 21 años con nosotros y es normal que sobre todo ahora al principio se acuerda más de nosotros. Además, ha reconocido, que los testimonios de Rocío Carrasco le han pasado factura. Cuando ella se fue, se fue bastante baja de ánimos. Por esa parte estoy más tranquila porque he visto una evolución en el sentido anímico. La he visto más fuerte y eso es lo que quiero. Que se cargue de fuerza, ha rematado. Gracias por ver el video.